Reconocimiento a la labor social. Desde hace 50 años, el maestro Lester Narváez ejerce el oficio del barniz de pasto. En el año 2000, decide transmitir el oficio a muchachos de escasos recursos económicos, y en muchos casos sin educación, que conformaban pandillas juveniles del barrio obrero en la capital de Nariño, buscando ofrecerles un futuro diferente, gracias al oficio artesanal. Muchos de estos jóvenes decidieron tomar la artesanía como su proyecto de vida, alejándose completamente de la violencia y logrando convertirse en prósperos artesanos del oficio del barniz de pasto.